Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín de Xmalucán y su región un 2 de mayo de 1686 y 1953? En un día como hoy, pero de 1686, para la construcción de la fábrica material o edificio de la parroquia de San Martín Obispo, el mayordomo encargado anotó en el libro de cuenta y data que los maestros y peones acababan de romper los cimientos y los más iguales comenzaban a llenarlos. La piedra que se utilizó se extrajo de los ríos Atoyac y Acotsala, así como del cerro Totolquémec. Los feligreses cooperaron con su limosna para que hostear las obras y prestaron sus carretillas para el traslado de los materiales. Y en una fecha como hoy, pero de 1953, el gobernador del estado de Puebla acordó y ordenó formar en cada municipio, localidad y cabecera una junta de mejora material, moral, cívico y material, para que se encargara de las obras del desarrollo material de los pueblos y ciudades. Esto pasaba en San Martín de Xmalucán y su región un 2 de mayo de 1686 y 1953.